Importante, este video contiene material visual delicado sobre un procedimiento médico. Si usted es menor de edad o no es médico, absténgase de observarlo. Podría ver sus susceptibilidades. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina Interna FCC. Mi nombre es Salvador Contraves Cornejo y hoy vamos a revisar cateter venoso central, abordaje yugular posterior. El acceso venoso se debe definir como la instalación de un cateter venoso central dentro de un espacio intravenoso, lo que puede lograr tanto por técnica de apunción directa tipo Seldinger, técnica de Seldinger guiada por visión ecográfica o acceso venoso central directo a través de una apunción de vena periférica. Las indicaciones terapéuticas van a ser para administración de quimioterapia, nutrición parenteral, productos sanguíneos, medicación intravenosa como aminas vasoactivas, radioterapia, plasmoférisis o hemodiálisis. Las diagnósticas, por ejemplo, para medir PBC. Las contraindicaciones absolutas es la imposibilidad de colocar el cateter por agotamiento de accesos vasculares, irrelativas, coagulopatía, sepsis, quemaduras, infecciones de la piel, estenosis venosas, etc. Los sitios anatómicos donde se pueden colocar es yugular anterior, yugular posterior, subclavio, infracable, femoral. Las complicaciones. Función arterial accidental, función accidental de los conductos linfáticos, función accidental del vértice pulmonar que causa un hemotórax, formación de coágulos o trombosis, malposición o retracción del cateter veneno central, salida accidental del cateter veneno central, embolia gaseosa. Aquí abajo les presento las tablas de los porcentajes. El material que se va a necesitar va a ser el bulto de ropa, antisépticos, el tegaderm, se va a necesitar jeringas de 10 mililitros habitualmente, se va a necesitar agujas hipodérmicas, varias, guantes estériles quirúrgicos, hila de látex, lidocaina simple, heparina, un mililitro, el cateter veneno central, y las gasas. Otro material que se necesita, que no proporcioné en la imagen, pero que se derramó después, fue hoja de bisturí, sutura de nylon, portaagujas, solución salina para purgar el cateter, la solución que va a ser la de base y para las pruebas del cateter, el equipo de protección, bata estéril, guantes quirúrgicos, cubrebocas, lentes o careta de protección, gorro, bolsa de basura municipal, bolsa de roja para RPBI, y el cubo rojo de RPBI. El cateter va a contener un cateter de 7 frames, de 20 centímetros, una llave metálica, el transductor, el trócar biselado, la jeringa especial, los tapones de la luz del cateter, las mariposas de sujeción, y el dilatador biselado de plástico. Procedimiento. Primero, explicar al paciente y al familiar responsable, el procedimiento que se le va a realizar, el motivo de hacerlo, y cuáles son los beneficios y todo esto. Que te firme un consentimiento informado, debidamente llenado, firmado, que lleve las urnas del familiar, del médico, de los testigos. Hay que monitorizar al paciente en todo momento, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, reunir el material necesario, y verificar que no haga falta nada, negra menos un ayudante capacitado. Hay que darle posición al paciente, de cubito supino, con cama entre el émulo 30 grados, si es posible. Hay que lavarse bien las manos. Hay que abrir el bulto de ropa. Como es a la COVID, pues ya tenemos un equipo de protección. Se tiene que abrir ya con todas las medidas de seguridad, en cuanto a técnica séptica. Como pueden ver, lo estamos abriendo sin tocar nada del interior, solamente el exterior del bulto. Este bulto va a contener la bata y los campos estériles, y en ocasiones la sábana hendida. Hay que colocarse unos guantes, sobre los que ya se tenían estériles. Hay que hacer asepsia y antisepsia de la zona. Siempre del centro a la periferia. Podemos usar gluconato de cálcio con clorexidina, yodopovidona, etc. Hay que limpiar siempre todos los posibles sitios de acceso vascular. Hay que colocar los campos estériles, para cubrir todas las áreas que puedan tocarse. Hay que preparar el catéter. Hay que destaparlo con mucho cuidado. Puede hacerlo usted con unos guantes distintos, o lo puede hacer su ayudante. Hay que ponerle solución, bañarlo en solución salina, y administrarle un cc de heparina y mezclarlo, para que el catéter esté heparinizado, y tenga menos riesgo de desarrollar trombosis del catétero. En el video observamos como ya tenemos el catéter, se le va a bañar en solución salina estéril, y se le va a administrar un cc de heparina. Posteriormente, vamos a retirar los guantes que usamos, para que debajo de estos que tenemos los guantes estériles, podamos manipular el catéter, y hay que purgarlo, verificar que no tenga fugas, fracturas, y lo vamos a acercar a una posición más cómoda para nosotros. Ahí sacamos el transductor. La guía metálica, que tiene un recuerdo, y que es flexible, y de punta roma, a traumático. El trocar. La jeringa especial, por la cual puede, a través del dilatador y el catéter. La jeringa especial, puede pasar a través de ella, la guía metálica. Observamos ahí como se hace la mezcla, de la solución salina con la heparina. Y se va a proceder, a conectarlo al catéter. Se va a purgar, y verificar que no fugue por ningún otro sitio, y le ponemos el clip, para que no se retire la solución. Es un catéter de tres lúmenes. El lúmen principal es el café. Necesitamos solución en el otro lúmen. Verificamos que no haya fugas. Quedó purgado, y se cierra con el clip. Se retira el tapón de la última lúmen. Se pone la solución. Se purga, se verifica que no haya fugas, que solo salga por el orificio destinado. Y se pone el clip. No olviden siempre poner el clip. Entonces son los mariposos de sujeción. También las colocamos a nuestra merced. Colocamos el bisel. Colocamos el trocar en la jeringa, verificando que el bisel queda alineado con la numeración, como se muestra aquí en el video. De esta forma sabemos hacia dónde apunta ese bisel, porque siempre que, cuando estamos ya en el paciente, tiene que apuntar al corazón, para evitar traslocación. Aquí vamos a tomar la filocaína, para anestesiar al paciente. Si ustedes se fijan, metimos primero aire, para de esta forma se llene solo por vacío nuestra aguja. Tome 10 mililitros. Aquí unienistra solamente 5, pero esto es por sí que requerimos funcionar o anestesiar otro acceso. Otro acceso. Antes de funcionar, el paciente siempre tiene que cambiar la aguja, para infiltrar. Debe ser una aguja limpia, no la que atravesó la lidocaina. Ahora sí, con el paciente, hay que explicar lo que se le va a hacer, que va a sentir un ardor, como si fuera chile, y que se le va a pasar. En este caso, el paciente está sedado, y ya tiene opioide intravenoso. Entonces, identificamos el sitio de apuncionar. En este caso, iniciamos con un yugular anterior. Se identifican los dos vientres, del músculo esternucleido mastoideo. Y en el vértice, se va a apuncionar, con dirección a la tetilla. Primero, aplicamos un, un abón de, de lidocaina en la piel superficial. Luego vamos avanzando, cada vez más profundo, en dirección ya comentada, y se va administrando, y la hilocaina. Cuidado de no, administrar la hilocaina, en el vaso sanguíneo, porque puede causar, ocasionar una arritmia cardíaca. Lo seguimos administrando, cuando, hemos colocado, la, cantidad de anestesia, deseada, que es con lidocaina, simple al 2%, nos retiramos con una gasa. Le colocamos el tapón, en nuestra aguja, para evitar accidentes. ahora tomamos nuestro trocar, y vamos a, en el sitio, donde se ha funcionado previamente, vamos a introducirlo, lentamente, y siempre jalando, la embola hacia atrás, para verificar el retorno venoso. Identificamos sitios anatómicos, y la tetilla, ipsilateral, que es eso, donde tenemos que dirigirnos, que se encuentra, ahí en ese punto. Entonces, 30 grados, respecto a la piel, y vamos entrando, de poco a poco, siempre jalando el embolo, verificando el retorno venoso. Ahí obtenemos retorno, verificamos ese retorno, vamos a colocar el transductor, para ver que no es arterial, como no sale rápido, quiere decir que es venoso. Hay que tener cuidado, y sujetar bien, nuestro trocar, verificar que tenemos buen flujo, antes de colocar la ya metálica. En este caso, ya lo verificamos, y vamos a colocar la ya metálica. El recuerdo anatómico, que apunta hacia el corazón, y introducimos. ¿Cuánto? Pues va a depender, del sitio donde estén funcionando. En este caso, se van a introducir, 30 a 35 centímetros. Como pueden ver en el video, aquí empieza a dar un poquito de trabajo, al introducir la guía. ¿Cuáles son las posibles causas? La posición del paciente. Por eso lo recolocamos al paciente, en la posición deseada. Seguimos introduciendo, sin embargo, nos da resistencia, entonces aquí lo ideal, sería no seguir avanzando, retirar nuestra guía, verificar el flujo. Ustedes pueden ver, que sobra un poco la guía a la punta. Y verificamos, y pues, al parecer el paciente se ha movido, se nos movió la posición, entonces, ya no tenemos un buen retorno. Por lo cual decidimos, infiltrar el espacio yugular posterior, en el cual es por detrás del músculo esternocleide, de masturbeo unos 3 centímetros, o 2 centímetros por arriba de la clavícula, infiltramos, y miren, mientras infiltro, me da retorno venoso, entonces dejo de infiltrar, para no administrar iliocarintravenosa, voy a verificar flujo ahí, por eso desconecto la aguja, de hecho, ahí verifico que el flujo es adecuado, que es flujo venoso, y me retiro, por mi aguja, con una gasa. Aquí hay que apuntar siempre, cuando es yugular posterior, hacia la escotadura external, o la tetilla contralateral. Tomo mi trocar, previamente ya limpio, y voy a funcionar el mismo sitio, que previamente lo había hecho, apuntando a los espacios anatómicos, que les comenté, introducimos la aguja, con cuidado de no doblarla, y siempre aspirando. Si no, al introducir, y no les da retorno venoso, hay que retroceder hasta la piel, sin salirse, y redireccionar 10 grados, ya sea hacia izquierda, hacia derecha, para buscar el vaso, hacia arriba o hacia abajo. Es lo que hacemos aquí, miren, entramos, nos da, salimos, y miren, ahí da un poco ya de retorno. No pongo el transductor en esta parte, porque el transductor se tapó, entonces ahí verifico, que el flujo de sangre es venoso, miren, agoteo, se alcanza a visualizar ahí un poco, que la sangre sale muy despacio. La guía la volteé, porque se ve a doblado la punta del otro lado, y la introduzco. En este caso, ya no la introduzco 30-35 centímetros, porque tengo que descontarlo de la aguja, entonces, lo voy a introducir 20 centímetros. Retiro el trocar. Siempre cuidando que la guía no chicotee, no vaya a golpear zonas no estériles. Voy a pasar el transductor. Como la punta se había dañado un poco, y estaba un poco doblada, pues me dio un poco de trabajo, entonces decidí tomarla con las dos manos, aunque habitualmente con esta técnica que hago en C, si la guía está normal, puedo introducirla. Entonces ya pasamos la guía a través del dilatador, y bueno, vamos a proceder a dilatar. Hay que hacerlo como si fuera en tornillo, hay que empujar y rotar, empujar y rotar, como se observa ahí. Obviamente al paciente que esté despierto, hay que avisarle que va a sentir empujones, por estar anestesiado, si siente dolor, puede administrar un poco más de anestesia. Entonces dilatamos bien la piel, para que nuestro catéter no tenga problemas al pasar. ¿Cuánto hay que introducir el trocar? Dependiendo de la profundidad de donde se tomó el vaso, habitualmente uno o dos centímetros. Vamos a proceder a pasar el catéter venoso central. Vamos de la misma forma a abrir el lumen principal, que es el café, para que pase nuestro catéter. Nunca hay que poner el catéter, ya pasarlo a la piel, si no hemos sacado la guía, porque se puede migrar la guía. Entonces, ahí saco el catéter, miren cómo lo hago, hasta que nuestra guía sale a través del lumen principal de nuestro catéter. Ahí se observa cómo va avanzando, y ahí ya sale. Se alcanza a visualizar, entonces lo tomo con mi otra mano, y ahora sí que ya la tengo ahí, puedo introducir mi catéter. Lo introduzco unos 15 centímetros para este abordaje, para que quede abocado en el espacio caboatrial. O sea, abocado a la aurícula derecha, y ya la conservo por si necesito hacer alguna otra cosa. Y bueno, antes de fijarlo, pues hay que verificar que haya buen retorno. Entonces, voy a pedirle ahí a mi ayudante, que me conecte a la solución, para ver que pase adecuadamente. Entonces lo hacen, y pasó adecuadamente, y bueno, que tenga buen retorno. Paso a fijarlo, en este caso preferentemente con equipo de disección. Son cuatro puntos simples, ya se colocaron, luego le pongo una gasa en el sitio de punción, que se va a quitar a 24 horas, y le pongo un apósito transparente. De esta forma, el catéter quedó. Lo siguiente es recoger todo el material, puntos cortantes, y ropa sucia, y cosas ensangrentadas, todo en base a tu RPBI. Si ven que el video va muy rápido, pueden pausarlo. Tomamos una radiografía de tórax, vemos la posición del catéter, que se encuentra adecuadamente colocado. Si acaso pasaríamos ahí un centímetro más, pues son muy puristas, ¿no? Un agradecimiento especial al Dr. Roberto Canales, que fue el que me asistió como primer ayudante, y quien grabó las imágenes médicas. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, y lo hayan disfrutado tanto como yo, y les sirva para su nueva residencia. Suscríbanse a mis redes sociales, aparezco como Medicina Interna SCC. Hasta una próxima entrega. Medicina Interna es la rama de la medicina que se encarga de la prevención y el diagnóstico y el tratamiento integral de las enfermedades del adulto. En Café Medicina Interna aprenderás, repasarás y te actualizarás en los conocimientos de esta maravillosa área de la salud. Mi nombre es Salvador Contreras, médico internista. Acompáñame este y todos los viernes, 7, 12 y 19 horas, tiempo del centro, en www.comunidadmediceducativa.com No te lo puedes perder.